Hoy es la Lifeline Broken in 2, multiversos? Ella le hace la rona alcillo Y hasta ella no se acuerda también Será la Wanda? Cuando está pasando lo de One Division No, se le metieron los recuerdos Si, el hijo Ve Todas las brujas ya habían tenido contacto con él al parecer Se metió el hijo de la Wanda en ese chavo En él, si Se muere el chavo Se muere y entra él y adquiere su cuerpo Y esta otra, la otra bruja vio que se iba a morir y que iba a iniciar otra nueva vida Por eso le dijo como que no te preocupes Él sabe pero pues no Y yo estaba investigando para ver quién era Ahí está, otro contacto con... ¿Qué? 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 Es el... Quicksilver, ¿no? Si, bueno... Bueno, en el otro universo En este nuevo Todo acoplándose De lo que se ha visto En los episodios Todo se lo imaginaba Ella como si estuviera En el de policía Sentía todo lo del episodio ¿No? Oh, shit El hermano Quiero encontrar al hermano Speedster Speedster You really are De él Gracias por ver el video.